Garantizar los proyectos de ley para los acuerdos de paz, desarrollar una política de seguridad ciudadana encaminada a la prevención y articular las relaciones con los alcaldes y gobernadores del país en aras de mejorar la seguridad, son los tres grandes retos que tiene el nuevo viceministro del Interior, el sucreño Héctor Olimpo Espinosa. El abogado, quien durante cuatro años y nueve meses estuvo al frente de la Secretaría General del Partido Liberal, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos para que a partir del próximo miércoles esté al frente de esta cartera. Olimpo Espinosa, quien tiene dos especializaciones en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública y Control Fiscal, reemplaza al viceministro Guillermo Rivera. En su experiencia política se destaca haber sido en el 2008 alcalde de su natal CINCE y asesor del pasado gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena. Héctor Olimpo Espinosa es hijo del dirigente liberal sucreño Gabriel Elvallo Espinosa, quien también ha sido alcalde de SINCE y actualmente es diputado. Telenoticias para estar bien informado.